Vale, ya está todo el jambo por la ventana A ver a quién le cae ¡En Japón! ¡Eh, eh, eh! Da igual que se vea el trabuco, ¿eh? Da igual, da igual que se vea el trabuco Probando Uno, dos Nada más por culo, chico ¿Qué pasa, pichas locas? Aquí estoy con este tío buenorro Que tengo aquí al lado, en camisita ¿Por qué tienes que poner camisa? Pues siempre en camisa Para dejarme a mí... ¡Durmo en puta camisa! Sí, duerme en camisa, ¿no? Ahora todo el mundo que lo conozca Es que seguro... Ahora mismo todos los que te conozcan Que ven tu Twitter y todo Que por cierto lo tenéis abajo en la descripción Van a poner ¿Cómo se nota que siempre lleva camisa? ¡No! Este es tu pijama, ¿no? En tu camisa Duermo en pijama En fucking camisa Dormes en pijama y tu pijama es esto Mi pijama es una camisa Yo voy en camisa siempre Pero camiseta de caca Y él va en camisa elegante Bueno, pues en fin Pues eso, que es mi hermano, sí Para el que no lo conozca Este es mi hermanico Tengo casi 19 años Mide un 85 Tengo casi 19 años Mide un 85 Me gustan mucho los deportes Juego al fútbol Pero tengo novio ¿Qué? Pero tengo novio Sí, pues eso Que la chica que quiera conocer a este bellezón Que se ponga la cola Y espere hasta que... ¿Quién sabe? O hasta nunca, hasta la muerte En fin Que aquí estoy con mi hermanico ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a grabar una... Mierda de esta Una... ¡Pé para la cerda! Sí, bueno, es que Pé para la cerda Nos hace muchísimas gracias Si no sabéis quién lo ha hecho por Mancelot De todas formas creo que al principio Hay un pequeño spam y todo eso Sale Lady Boss Eso sí lo sé Que es... Pues nada Desde aquí Le aprovecho para mandarle un saludito Un saludito a Lady Boss Si está viendo esto Que no creo Pero bueno Yo lo mando Y... Pues eso Que ya está Que vamos Yo también quería comentar Que bueno Como a mi hermano No lo he sacado mucho por el canal Por no decir casi nada ¿No? ¿Por qué no te he sacado? Porque no quiere No me invita No Bueno, sí Es que... Siempre pasa algo Joder Estamos grabando hace nadie Y de repente ¡Pap! Se ha ido la luz La luz en todo el vecindario Son cosas que no lo sé No sé por qué Pero espero que no se vaya Dios nos envía un mensaje Sí No, 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 no Bueno, pues eso Que aquí estamos Vamos a hacer una video reacción Y quiero que lo petéis a like Si os encantan Pues las video reacciones Si os encanta a mi hermano Si os ha... Hacer videos con mi hermano también Y que nos pongáis abajo En los comentarios Que videos gustaría Que hiciéramos La... La video reacción También nos podéis dejar Pues yo que sé Challenge que queréis que hagamos Y... Cosas guapas Y lo que quieran Yo que sí Antes me he puesto a decir Sí, yo que sé Si queréis que mi hermano y yo Nos vayamos a la montaña Sin camiseta A dar vueltas por ahí Por el monte A tirarnos por la rampa que hay Saltar acantilados O lo que sea Pues decirnos en los comentarios Decirnos vuestras ideas Y pues eso Que claro, así que sí Vamos con... ¿Con qué vamos? ¡Prepa la cerda! ¡Prepa la cerda! Vale, ahora sí Estamos preparados Y creo que... Que te vas a salir de la cámara Es que a ver Yo mido unos 69 Lo que pasa es que me he puesto... Es que no es plan de ponerme así Hola Hola Yo tengo 20 años Y tiene 18 No, no Esto me... Más o menos a su altura Ya, pero yo puedo hacer Puedo hacer así Puedo hacer así La magia del cine Ya está Está todo duro Sí, el trípode también Vale, pues más o menos así Ya no te sales Y si te sales del plano Pues es que eres un salido Venga, vamos con la video Gracias Vaya No se ha visto nada En fin, aquí Colaboración de LadyBoss Bueno, en fin Dejo eso un poco de spam Para que no conozca A Marcelo Han venido a las putas de ellas Ja, 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 ja Joder, vaya puta mierda de serie Mía, un pene, un pene ¿Qué? Un pene, un pene Ha dicho un pene Ha dicho un... Un pene Vengan, vengan Pese a un puto pato Y te venido un animatrónico ¿Ves? Es que no lo he dicho Pero mi hermano No sabe lo que es Five Nights at Freddy's Lo del animatrónico Es que son como... Son peluches Pero luego hay un niño Que vive en una casa Y... O sea, vive en su casa Y está en su habitación Encerrado no sé qué Tiene una pesadilla Con los peluches Que tiene en su habitación Y aparecen como grandes Y que vienen a por él A violarlo O sea, a violarlo no Pero... Y entonces el juego consiste En que está en la habitación Y tiene que ir Tiene a lo mejor tres puertas O tiene que ir por varias salas Eso es el último juego Y el original es un tío Que está en su despacho Trabajando Tiene que escapar de los peluches Como segurata Segurata sí No, lo que no... Lo que tienes que evitar Es que te coman Tiene que abrir una puerta Y si escuchas ruido No enciende la linterna Y la cierras rápido Pero si no escuchas nada Pues enciende la linterna A ver si hay algo Y así van pasando la hora Hasta que van pasando los días Y te salvas Bueno, y después de esto Ya podemos salir ¡Dios! ¡Esa es Lini Boss! Esa es la de Emine Ah, no, es la de... Snoop Dogg ¡Mira! ¡Mira la gafa! ¡Mira! ¡Tum, tum, 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 tum! ¿Con su puta? Pero si lo has conseguido ¡Claro, porque este juego es una puta mierda! ¡Te voy a llamar, Freddy! ¡Mira! ¡Sí, sí! ¡Mira! Pero no hay ningún panda ¡Mira mamá! ¡Es la puta cerda! ¡Mira el canal de Marquilón! ¡La marquilona de su barrio! ¡Giorgio y papá cerdo se van a montar en el tobogán con forma de pene! ¡Joder! ¡Tú estás muy alto! ¡Seguro que tienes chubilitas! ¡Pene! ¡Pene! ¡Puto enfermo el niño! ¡Es una puta cebrota gorda! ¡60 euros que tengo que comprar farlopa! ¡¿Qué cojones?! ¡Pues se ha cagao! ¡Está arriba y se ha cagao! ¡Se queda enganchado! ¡A que se queda atrapado! ¡Pero padre! ¡60 euros! ¡Aaah! ¡Si los 60 euros son moneditas! ¡¿Sabes?! ¡En plan todo! ¡Dios! ¿Se ha quedado atrapado? ¡No, pero...! ¡Ah, no lo he visto! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¡Me la mamá en el crío! ¡Me la ha metido doblada! ¡Pero esto es de la serie original! ¡Gordo que tienes para bajar por aquí! ¡Joder! ¡Ya voy! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Venga, venga! Espera, espera, ¿tú crees que esto es de la serie original y ellos lo doblan o algo? Es que yo creo que sí, pero yo es que estas cosas no las he visto nunca Yo tampoco, vamos, no vamos a... No, no vemos Pepa la cero, o sea, Pepa Pig ¡Mamá, quiero otro animatronico! ¡200 euros! Ya sé, he conseguido uno Niña, lo que pasa es que tu madre es mujer y no tiene cojones a jugar a esto ¡Qué acabo de tenerlo! No tienes cojones, mujer Será machista el perro Otro 60 euros y dice, venga No le paga O sea, no le paga lo que cuesta Ya, pero serán otros 80 euros A ver, todo me jodí Y de otro panda ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me mata Me mata cuando dice en la puta, Norio ¡Te cago en la puta! ¡Un perdiante! ¿Cuántas vueltas quedan? ¡Oh, tranquilo! Solamente quedan 837 euros ¡Como! ¡Joder! ¡Quierta tu cojo! ¡No, no, no! ¡Yo estoy follado! ¡Venga, golpeen aquí y llévense un peluche de Five Nights at Freddy's! Y son pandas de mierda Que eso no sale en Five Nights at Freddy's ¡Eres mujer! ¡Y este juego requiere mucha fuerza! ¡Dios! ¡Mira, te haré un ejemplo! ¡Flepas, nen! ¿Has visto lo que haces que estoy? ¡Hombre, quiero jugar! ¡Hombre, quiero jugar! ¡Mira! ¡Mira los brazos que tiene! ¡Dice que está tocando gacha! ¡Qué maricona! ¡Siempre quiero jugar! ¡Dame el puto martillo! ¡A ver, lo reviente y lo saca! ¡Pero cariño, ten cuidado que estás mal de la espalda! ¡Qué pasa, abuelete! ¡Estás jodido de la espalda y no te ves a golpear con el martillo! ¡Acaso es que tu mujer no tiene cojones de nada! ¡Tienes que hacer siempre todo por ella! ¡Te vas a cagar! ¡Hombre, voy a ver! ¡Súper Saiyan! ¡Yo! ¡A ver, lo saca! ¡Y después de la música! ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo rompe! ¡No! ¡Pero vamos, arriba el top! ¡Ja, ja, ja! ¡Se hace así! ¡Va, va, va! ¡Y suby baja! ¡Me debería callarme la boca! ¡Toma! ¡Te han ganado todos los animatrónicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ni vos! ¡Qué bonita la voz! ¡No puede vender! ¡Ja, ja! ¡Venga, niños! ¡10 euros cada uno! ¡Los ven! ¿Cómo que 10 euros? ¡Se le ha costado 50 la partida! ¡Creo que no le sale rentable! ¿Qué cojones? ¡Porque los están matando! ¡Están violando! ¡Están violando! ¡Y los animatrónicos se revelaron! ¡Qué cojones! ¡En esta serie nunca muere nadie! ¡No, pero sí los han violado! ¡El abuelo pija! ¡Parecía montado sobre un velocicastro! ¡Y con una batería de animatrónicos! ¡A todos los animatrónicos! ¡Es la canción! ¡De la lentea! ¡Con una haka! ¡Qué cojones! 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 ¡No lo sé! ¡Qué te ha parecido! ¡Qué te ha parecido el vídeo! ¿Te ha gustado? ¡Muy long todo! ¡Ja ja ja! ¿Te gustaría ver más de esto? ¿Estás esperando el siguiente? ¡Está guapo! ¡Está guapo! En los anteriores creo que hay algunos por ahí que no he visto, pero la mayoría los he visto, por eso no hago vídeos de reacciones. Y por ejemplo, hay vídeos que me ponéis abajo en los comentarios que ya los he visto y por eso no hago vídeos de reacciones, así que pues nada, algo que decir después de esto. ¡Qué cojones! Me he quedado muy, muy... ¿Tu vida ya no va a ser igual después de esto? ¿Ya no vas a ver Peba Pig de la misma forma? ¡Muy mala cerda! Así que nada, pues si os ha gustado mucho este vídeo y queréis ir más con mi hermano, pero más cosas, pues un poquito más, yo que sé, haciendo cosas nosotros, en plan challenge, salseo, 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 ¿quién es salseo? Metadnos al like, chicos, abajo en los comentarios decirnos las cosas, seguirnos en nuestras redes sociales que te trabajo en la descripción y despídete. ¡A tomar por! ¡Suscríbete al canal!